Evitar la propagación del COVID-19 en nuestro lugar de trabajo es un compromiso contigo mismo, con tu familia y con tus compañeros. Toño Segura es un funcionario que al comprender esto, decidió practicar al pie de la letra los 10 mandamientos para poner su granito de arena. Así es. Lo primero que debes saber es la importancia de lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón. Recuerda siempre llevar tu tapabocas bien puesto. Pero pilas, que así se llame tapabocas, también debe cubrir siempre la nariz. Habrá otros tiempos donde podamos volver a bailar amacizados. Por el momento recuerda siempre el distanciamiento social. Es importante que limpies y desinfectes las superficies con las que habitualmente tienes contacto. El virus puede estar en cualquier lado. ¿Para dónde crees que vas? Tan importante como la ropa que te pones todos los días son tus elementos de protección personal. No olvides usarlos. La ventilación natural siempre será una gran aliada en nuestra batalla. Procura estar en zonas con buena ventilación. Hagamos que lo que se contagie sea el autocuidado. Cuéntales a todos sobre los protocolos de bioseguridad. Evalúa tus síntomas diariamente. No vaya a ser que te estés convirtiendo en un coronavirus sin darte cuenta. El termómetro y el oxímetro son nuestros amigos en estos momentos de pandemia. Ellos te avisarán cuando tengas fiebre o disminuya el oxígeno en tu organismo, que pueden ser de los principales síntomas. Y recuerda que todos tenemos el compromiso de reportar nuestros síntomas a través de la encuesta diaria de salud física y mental y el uso de la tecnología que dispongamos para el control de los mismos. Bueno, hasta la próxima. Y recuerda que siguiendo estas recomendaciones saldremos adelante. Cuídate. Así nos cuidamos todos. EPM. Por ti estamos ahí.